Hay un pario en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina y seguimos devorándonos? El día estaba bien mal, 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 pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, 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 oh, oh Y se va a poner mejor, me lo dice en tu labio, oh, oh Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roza en mi labio Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Quiero quédame perreando Yo lo que sé es que ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre pedrío, sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme, dialogamos en ese lenguaje corporal Llego, llego y estás tú, siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa, lo que hace es a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita o encendío Mi mano pasa por tu ombligo, prosigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantar a tu lugar escondío Que nervio, que nervio Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso, me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu jove ya quedó en la búsqueda de su vez Y toco mi puerta, ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Y toda pera no está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme bailando Quiero No, 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 no ¿Qué pasa, Giencho? Hey, hey, hey Ella nena de Argentina, baby 2023 2023 2022 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 , 2022 Seguimos devorándolo, el día estaba bien, mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo, tú a mí me tienes bien, mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre pedrillo, sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego y esta cruz siempre me hace vivir un déjà vu De lo que siempre pasa, lo que hace es a plena luz Fenestra, misiones bellas que agüita voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo, pude sentir la guma de tío Tratando de aguantar a tu lugar escondido ¿Quién envió? ¿Quién envió? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo y te sigo Y si estás nervioso, me llamas y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su vez Y toco en mi puerta, ahora estamos besos, ¿ves? Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme bailando ¿Qué pasa, Gencho? Hey, la nena de Argentina, baby 2023 2023 Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perdiando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido, el libre pedrío Sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que hace es la plena luz Penestra Mis sones bellas que agüita o encendío Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Busca sentir la guma de tío Tratando de aguantar a tu lugar Le escondío Que no vio, que no vio Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso me llamas y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe se ha quedado en la búsqueda de su vez Y toco en mi puerta ahora, estamos best to base Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Y tu apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme bailando ¿Qué pasa, Gencho? ¿Qué pasa, Gencho? Es la nena de Argentina, baby 2023 2023 Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, 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 mal Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Pero no te voy a soltar Quiero quédame perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido En libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que hace está plena luz Penestra Mis son las bellas que hago Y está buen encendido Mi mano pasa por tu ombligo Prosigo Pude sentir la guma de tío Tratando de aguantar A tus lugares conmigo Que nervio Que nervio Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo el testigo Y si estás nervioso Me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre Nos cruza en todas partes Tu sobe ya quedó En la búsqueda de su vez Y toco en mi puerta Ahora estamos de su vez Yo sé muy bien Que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos Por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal 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 Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal 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 Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme bailando ¿Qué pasa, Chancho? Hey La nena de Argentina, baby 2023 23 Interpretlichkeit Ya no te voy a soltar Hasta mañana Quieres Y Constancia Ya no te voy Y So Quieres Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme peleando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre pedrío Sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces pila luz Penestra Mis sones bellas que agüita o encendido Mi mano pasa por tu ombligo Prosigo Pudió sentir la gluma de río Tratando de aguantarla a tu lugar escondido Quien ha vio, quien ha vio Yo solo quiero contigo, te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso, me llama y te activo No necesito ir a buscarte, si el destino siempre nos cruza en todas partes Tuyo besa quedó en la búsqueda de su vez Y toco en mi puerta, ahora estamos besos, baby Yo sé muy bien que te gusta el contacto, a mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina y seguimos devorándonos? El día está bien mal, 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 pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, 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 oh Y se va a poner mejor, me lo dice en tu labio Que todo es sentimental, pero no te voy a soltar Que todo es sentimental, pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando ¿Qué pasa, Gencho? La nena de Argentina, baby 2023 ¡No te, no te voy a soltar! ¡No te voy a soltar! ¡No te voy a soltar! ¡No te voy a soltar! Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás besando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quédame perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre empedrido Sin disimular No te voy a soltar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.